Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aún así Desde que te vi Buscaba aún así Y por fin te conseguí Buscaba aún así Guido, sí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aún así Desde que te vi Buscaba aún así Y por fin te conseguí Buscaba aún así Gracias.